Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza Me dijo que sufria de soledad Yo que conozco el remedio Yo presi mi talismán Pregunto como se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y me dio cara bobina Cara bobina Bobine ma bobine 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 Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, 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 que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, 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 que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, pagó más nada que extrañar de corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo tiempo sin verte, es como una condena Bait, 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 ladies with an attitude Fellas, the fact we're in the mood Don't just stand there, let's get to it Strike a pose, there's nothing to it Go, go, go Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno Cuando yo estaba soltero, solo una novia tenía Y ahora que ya no he casado, suerte es la mía Ahora ya estoy muy contento, que no sepa mi mujer Y yo trato de explicarle, pero lo que entendí Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno Las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto el hombre casado? Ay, no, no lo sé Ay, dímelo otra vez El hombre casado sabe más bueno El hombre casado sabe más bueno Ay, sí, a mí Ay, sí, a mí Ay, sí, a mí Cuarentena No haces cosa buena Oye, mi morena Arráncame esta pena Que tanto te quiero Que por ti me muero Que tengo dinero ¡Ajá! De caballero ¡Bien! Japatos de cuero ¡Sí! Corta y sombrero Voy a llamarte Elena No lo pienses tanto Que si tú me llamas Yo vengo acabando Tirando Tirando Nadando Andando Vacilando Tirando Nadando Andando Bailando Bailando Mereke, mereke Mereke, mereke Mereke, mereke Pa' toda la gente Mereke, mereke Mereke, mereke Rejeje, rejeje, pra toda la agente Lambala re, lampala young Lambala re, lampala young Lambala re, lampala young Lambala re, lampala young ¡Suscríbete! Hagamos esta noche la noche de los dos, bailando al ritmo del mar Sintiendo locamente latir el corazón, el cuerpo no quiere parar Me siento te a mi alrededor, que juntos podamos bailar La mala es una sensación, pon la cintura a mover Bailando la lampada, te vas a esquermecer Bailando la lampada, todo se empieza a mover Lampada, oh, lampada, eh, pon tu cintura a mover Lampada, eh, lampada, oh, pon tu cintura a mover I have something very special for you You, 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 the high music of your boring life Introducing the venga brain man Bailando la lampada, ah, chichi El tigero El tigero El tigero Yo me casé con una chica muy bonita Que cada día miraba, que cada día miraba, quería más Todo el amor que yo sentía por mi chica Era un amor a los romeos y julietales Pero a escondidas entregaba yo a otro hombre Usar la sangre le llamaba tigero Y cada vez que yo salía de mi casa El tigero por otra puerta sin cristal El tigero le enseñó a fumar tabaco A un hombre que ni siquiera bebió ron Y cuando él se sacó la danza iba de casa Iba a su clópe, se ponía su pantalón Y yo tenía un cachichón allí guardado Que me abuelvo y se le encontró con mucho amor Y al parecer ese bandido le dio hambre Pero para de vera y se comió mi salsichón Para de vera y se comió mi salsichón Para de vera y se comió mi salsichón Ay, un pedazo de queso que tenía yo Ese charlatán sin piedad se lo comió Para de vera y se comió mi salsichón 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 Para de ver, tengo yo, mi sentimiento Para de ver, tengo yo